Carlos Ruiz León, director de Movilidad y Transporte, informó que al realizar la revista mecánica se detectaron nueve unidades en malas condiciones, por lo que tuvieron que ser retirados de circulación. Señaló que dichas bajas se realizaron en tres días que lleva realizándose dicha revisión y que las empresas de transporte que se vieron afectadas son cinco unidades de Unibus, dos de San Miguel Octopan y dos de Evi. Se les da un periodo para que puedan observar y atender las fallas que tenían en sus vehículos y que desafortunadamente la empresa no los atendió, no nos los presentó ya con las fallas subsanadas. Entonces nosotros obviamente como nuestra obligación es de que el ciudadano y el usuario pueda transitar o utilizar el servicio con vehículos que estén en perfecto estado y al momento de revisarles pues no siguen observando estas fallas. Entonces nos vemos en la penosa necesidad de retirarlos de la circulación. Las fallas fueron detectadas por la revisión mecánica que por ley deben desometerse, aunque indicó que también la ciudadanía puede reportar anomalías que detecten, puntualizando que la seguridad del pasajero es primordial. Indicó que desde que fueron presentados los vehículos a la revista mecánica y que no aprueban en ese momento se determina el periodo para que subsanen estas fallas, siendo variable el tiempo que se les da para su compostura, aunque el máximo es de 15 días. Al momento que son retirados les pedimos a los empresarios que tengan que obviamente ya de manera responsable ya los atiendan todas estas fallas, nos firman una carta compromiso de que no van a poder utilizar el vehículo en servicio hasta que no esté al 100%, en caso contrario pues tendremos la facultad de suspender el servicio a ese vehículo. Indicó que aún falta revisar de un 20 a un 25% del transporte, lo que equivale a un aproximado de 180 unidades. Parte de esta acción también se encuentra la revisión de la vida útil de las unidades. Con imágenes de Rosa Duarte, informó Parabian Noticias, María de la Perro de Arte.